Bienvenidos a Botella al Mar, continuando con la revisión de discos chilenos así como lo hicimos en el 2014 y para el 2004. Ahora vamos a revisar discos que aparecieron en 1994, discos que ahora están cumpliendo 30 años y hacia el final del vídeo les voy a contar cuál es mi disco chileno favorito y vamos a detenernos un poco en ese álbum. Así que quédense porque cada vez se va volviendo más nostálgico esto. Acá en Botella al Mar. Bueno, al igual que en los vídeos de 2004-2014 quiero hacer un breve contexto de qué es lo que está ocurriendo en Chile en 1994 y de alguna forma entender también la creación o la importancia de los discos que aparecieron ese año. En 1994 ya habían pasado cuatro años desde el fin de la dictadura, aunque Pinochet, el dictador, estaba de comandante en jefe del ejército aún, entonces era una transición bastante inaudita. En 1994 se acaba el gobierno del presidente Elwin y comienza el de Eduardo Frei, dándole esto a una continuidad a la coalición que era la concertación. Eso empezó a generar alguna tibieza en muchos aspectos. Se acabaron los militares pero los partidos políticos empezaron a tomar mucho protagonismo y en el discurso oficial el malestar se empezó a esconder desde esta oficialidad, desde la institucionalidad. Se empezó a relativizar muchas cosas, el tema de la justicia, el tema de los cambios sociales. Chile se estaba creciendo económicamente, entonces se le empezó a llamar o nos empezamos a llamar a nosotros mismos como el Jaguar de América, por los tratados internacionales, por este crecimiento económico. Esta nueva funcionalidad del país empieza también a notarse en las creaciones culturales. También existe una especie de oficialidad y un under y esto va a ser interesante cuando veamos el tema de la música y en particular de la creación discográfica. Bueno, en 1994, por lo menos en Chile y supongo que en muchas partes, ya existía el CD, pero la mayoría de la gente no tenía equipos para escuchar CD. Recién se estaban empezando a comprar, el cassette era lo que más se ocupaba y además porque se podía grabar, se podía piratear. No hacía el CD aún. Y lo último que quiero mencionar es que tiene que ver con los medios. Los medios se transformaron en un conductor importante en la difusión de bandas, de estilos. Chile además saliendo de esta dictadura empezó a abrirse al mundo de alguna forma, con lo que se podía. Es importante mencionar en Chile la aparición de la radio rock'n'pop, que apareció en el 92 y ya en el 94 está afianzada. Era una radio juvenil con tendencias del mundo. Entonces sonaba el Grand, sonaba el Brit. En ese sentido la radio rock'n'pop era un lugar donde se decidían también que iba a escuchar la gente. Y otro fenómeno importante creo que fue MTV. Más gente empezó a tener cable, o a colgarse del cable, la aparición de MTV latino, donde de verdad uno podía escuchar bandas de otros países y la fuerza que tuvo el videoclip, que durante los 90 fue el apogeo del videoclip, hizo que también sellos empezaran a apostar por bandas chilenas o latinoamericanas, porque si estaba esta plataforma en TV, entonces ya uno podía tener un mercado mayor al del propio país. Esto fue importante para bandas chilenas en distintos ámbitos y de distintos géneros también. Entonces quería mencionar esto porque también creo que ayudó a algunas bandas a que crecieran. Bueno, todo esto que le acabo de contar, creo que se va a entender mejor justamente al mencionar algunos de los discos. Voy a mencionar primero, no necesariamente discos que a mí me gusten tanto, pero que son importantes y que creo que ayudan a entender esto. Vamos a ver que existen estos sellos grandes internacionales, donde empiezan a fichar bandas que le va bien, sobre todo. Son apuestas millonarias. Paralelo a eso, hay todo un under que está sacando demos. Todavía se movían muchos demos, sobre todo en lo que es el punk, el metal. El metal era increíble la cantidad de demos y EP que sacaba y un naciente de hip hop también, donde también habían demos. Entonces el demo que partió primero para llevar la música a un sello, se empezó a transformar en un material válido para la banda que se podía vender también. Eso empezó a pasar naturalmente. Entonces la discografía de las bandas muchas veces incluyen estos mismos demos como parte de esta discografía. Lo vamos a ver con incluso discos en discos importantes y bandas importantes. Así que estas dos cosas conviven y a veces de un lado saltan hacia el otro, como también lo vamos a ver. Bueno, en esa época en la radio y la televisión sonaban y aparecían discos que en realidad eran bien pop o una balada romántica, que para mí me afome. Entonces sonaban cosas como Aristía, Keiko Jung, que no sé, se les dijo de Miriam Hernández, Alberto Plaza. Y eso sonaba mucho en los matinales. Pero quería mencionar, un poco ligado al pop, tres discos que sí me parecen que marcaron cierta pauta o que son un poco más interesantes. El primero, y que yo creo que marcó una escuela grande, es el de Nicole, Esperando Nada, que apareció ese año, un ícono pop, digamos, de Chile, pero de rock pop incluso, y que siento que le da una vuelta a algo un poco más moderno también, como un sonido más moderno. Los arreglos también son canciones bien hechas. También salió un EP de La Ley, que ya era una banda importante, y aparece un EP que es el último trabajo de Andrés Boe, porque en 1994 también fue la muerte del guitarrista de La Ley. Otro disco que, bueno, no sé dónde catalogarlo, podría ser pop, pero ya casi experimental en verdad, que es el segundo disco solista de Jorge González. Luego de hacer un disco muy pop con EMI, que no le va bien, entonces este casi por contrato obligado tiene que hacer, El Futuro Se Fue, que es un disco súper extraño, muy basureado en la época, pero es un disco de culto de alguna forma, porque es muy experimental. Es un disco irregular, pero hay harta honestidad también ahí, y hay cosas interesantes, es un disco para escarbar. Entonces quería mencionar estos discos que igual hacen una diferencia con lo que se estaba haciendo actualizar el sonido, y además buscar una alternativa distinta a lo que se suele escuchar. Así que son discos que me parecen interesantes. En 1994 aparece un disco de la Sonora Palacios, por ejemplo, que está bueno, pero aparece también, por ejemplo, el primer disco de Américo. Cuando Américo no era famoso, Américo saca un disco que se llama Tropicalmente. Bueno, es su estilo que obviamente es una grabación más casera, con menos producción, pero se veía ya venir ahí un artista también. Así que quería mencionarlo, a pesar de que no es algo que escuche tanto, pero es una figura que está ahí apareciendo. Y como le digo, conviviendo justamente con un disco, por ejemplo, la Sonora Palacio, que son prácticamente una de las bandas que inician lo que es la cumbia chilena por allá por los 60. Bueno, también salen discos de folclor, quizás más tradicional. Quiero nombrar algunos que son interesantes también, como el Cordillera de Barroco Andino. Tito Fernández saca uno que se llama Mis Compañeros, que es curioso en cuanto a las letras. Hay uno muy bonito de Pedro Yañez, que se llama El Jardinero y la Flor. Hay una versión de Los Tres Tiempos de América, que lo hace Transciente, que es una versión en vivo. Es un disco donde agarran este tema, que es de Advice, y lo interpretan. Ya lo había hecho Gilapayun, pero aquí también graban una versión. Y Ángel Parra, como hizo el Parra, también saca un disco. Me gusta en particular el disco de Boleros que sacó Ángel Parra. Como les comentaba, el hip-hop seguía siendo muy under. Y aparece este año dos EPs de Tiro de Gracia. Antes del ser humano, antes de ser contratado por un sello grande. Pero también fue gracias a estos EPs. Uno es Arma Calibrada y el otro es Homo Sapiens. Tienen un sonido más defectuoso, pero se nota ya el talento. El Homo Sapien igual es un disco súper bueno. Por ejemplo, aquí aparece un salto grande de estar grabando cuestiones no caseras, pero de verdad con una calidad menor. Pero con mucho talento que lo hace después saltar a un sello grande y hacerse famoso y transformarse en lo que ahora es Tiro de Gracia. Entonces es un buen ejemplo también para ver lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, en el rock yo creo que aquí hay... Bueno, esto se podría extender más hablando de lo que pasó durante todo este inicio y mediado de los 90 con los sellos apostando por bandas chilenas y a todo un movimiento que se le llamó el nuevo rock chileno. ¿Qué partió con Alersen, verdad? Este año creo que hay algunos discos que tienen que ver con el sello Alersen y otros seguramente con BMG. Concentrándome en el rock, creo que hay discos que igual destaco porque creo que es bueno revisarlo y que a veces se olvidan. Pero por ejemplo está el Perros Día de la banda El Capitán Corneta, que es una banda que le está yendo bien en vivo y ya cuando se dio el disco ya se habían separado. Pero ese es un disco de rock blues que fue importante en ese momento. También una banda que no es muy recordada que es la Ludwig Bang de funk, soul, Emma Pinto que era la vocalista que era una voz muy particular, muy talentosa. Esa banda también era muy interesante, era una apuesta. También es del sello Alersen. Bueno, y los otros son de BMG. Ese año apareció el Canval de las Bestias de Entre Calles, que también es una banda que ya no se recuerda mucho pero ahí sonó incluso en la radio, tenía video. Y también quizás uno de los discos importantes de ese año en verdad, que es el de los peores de Chile, el homónimo, que llamó mucho la atención con el pogo que venía de los fiscales, venía del punk. Y es este disco de rockabilly, de blues, rock, un poco panqueta, pero que pegó mucho en la radio. Le fue bien, tuvo videoclip, salió hasta el martes 13 en ese momento. Y que creo que es uno, no es quizás de mis favoritos, pero es un disco importante. Bueno, en el punk, ese año sacó disco Bebé Paranoico, Los Miserables, banda importante en la historia del punk chileno. Pero quería recomendar un disco que tampoco es tan conocido, que también está en una versión en cassette, pero que tiene mucha actitud y que es de Alcohólicos Anónimos. El disco A la Salud de los Muertos, como tiene que ser un disco de punk. Bueno, y en el metal, que como les mencionaba, hay mucha producción y se mezclan los EP, los demos, los álbumes, pero todo sona más o menos en verdad. Bueno, entre todos los discos, salió un montón de discos. Panzer, Dominus, Execrator, me gusta el de Necro, el de Slevery también es bien buena CP. Pero de los que me gustan más, The Final Winding Up, de Necrófago, creo que es uno de los que rescato entre toda esta cantidad. Pero bueno, ahí es para sumergirse en realidad y hay un montón de cosas. Bueno, antes de mencionar mis discos favoritos del 1994, solo decir que, claro, haciendo este repaso, efectivamente la música de los géneros nuevos que estaban apareciendo, de los artistas y bandas, sellos, todo esto que estaban haciendo efectivamente era mucho más interesante como de lo que venía de atrás o de incluso del exilio. En el under estaba todo pasando, digamos. De ahí se iba a alimentar finalmente mucho de la cultura que ahora también recordamos de los 90. Nació un poco desde el under. Así que, o bueno, todas las bandas al momento fueron under también. Pero es interesante verlo así, de que quizás siempre y cuando nos estamos perdiendo en el momento, por no querer ver todo esto que están haciendo. Bueno, así que quiero ahora mencionar mis discos favoritos chilenos de 1994 y de tenerme mi más favorito. El primero que quiero mencionar es un disco en vivo. En qué clave son, entre comillas, un poco tramposos los discos en vivo porque están colados los temas buenos. Pero creo que es bueno mencionarlo, sobre todo en los 90 donde no oían tampoco tantos discos en vivo. Y estoy hablando de 25 años de música, que este año cumplía 25 años congreso, imagínense cuántos años tiene ya. Y que tocan un montón de temas importantes con algunos ex congresos. Invitan a Yuvas Concelo, a Ernesto Holman, a Fernando González, que habían sido en algún momento parte de la banda. Pero tienen músicos invitados. También ya está Isabel Parra, León Gieco, Eduardo Gatti, José Cévez con Horacio Durán de Intigimani. El Pájaro Araya, que lamentablemente murió hace poco. Tienen esa variedad de invitados que hacen que es un disco adquirible. Lo que es congreso finalmente, que es como un baluarte aquí en Chile. El otro disco que me parece importante es el primer disco de Pánico, que es un EP. Son solo cinco temas, más conocido como Bruce Lee por la tapa. Justamente hace poco hice un video sobre el libro de Pánico que hizo Marisol García. Así que ahí lo pueden buscar también. Es un disco súper raro para la época. En verdad, ahora uno dice cómo poder salir en ese año. Es súper extraño. Es súper moderno también. Recién llegado, partiendo con Tocatas, hacen este disco que nunca me ha aparecido. Y hasta hace poco se reeditó en vinilo. A primera había salido por su sello, que era Combo Discos. Ahora lo sacó Cali Yuga. Así que lo invito también a que lo escuchen, si es que no lo han escuchado. Y bueno, en general, el trabajo de Pánico. Antes de mi favorito, voy a nombrar otro que igual es mi favorito. Y que de alguna forma conversan, porque estos dos están ligados al metal. Big Monster Aventura de Dorso. En general, en muchas partes sale que es del 95. No sé yo exactamente, pero también aparece que es del 94. Al parecer salió en el 94 por Brutal Records. Y después por Infernal Records, que es el sello que tenía Criminal. Entonces, yo voy a considerar que es del 94. Además aquí, en esta edición, que es posterior, dice el 94. Así que yo considero que es del 94. A pesar de que, claro, se empezó a escuchar en el 95. Big Monster Aventura es el cuarto disco de Dorso. Que es una banda, creo que una banda muy importante en Chile. Y que, claro, la gente que le gusta y parte de los metaleros tienen respeto a Dorso, obviamente. Pero yo creo que es una gran banda. Y es única, que es lo que me parece más extraño. Una mezcla de rock progresivo con metal. Fusión de, no sé, es efectivamente única. Y sobre todo por las letras también que la hace el Pera Cuadra. Que tienen esta cosa gore, de mundo fantástico, de cine B. Este es uno de los discos que más me gusta. Ya venían, de alguna forma, definiendo un sonido. Es un disco entrete, súper entrete. Bien rockero, pesado, muy virtuoso también. Y un disco que me gusta harto. Así que, el Big Monster Aventura, de mi favorito igual. El otro es más favorito, pero este también es un gran disco. Así que, aguante Dorso. Bueno, y para terminar esta revisión discográfica de 1994 en Chile. Voy a hablar de mi disco favorito de ese año. Es un disco que quiero mucho. Algunos quizás ya lo intuyen. Es una banda también importante. Para mí, importante y para mucha gente. Creo que se puede decir que es la banda de metal más importante en Chile. Y me refiero a Criminal. Con su primer disco, luego de haber sacado dos demos. Su primer disco que es el Victimizer. Lo tengo aquí en una edición de vinilo que ha salido para los 20 años, en 2014. Aquí en Gatefall. Cuando me compré este vinilo, que como le dije salió en 2014, venía con una bolera. Así que también no me la puse ahora porque hace frío, pero creo que salió en algún video con la bolera de Criminal. Bueno, los singles de este disco, el Self Destruction, el New Disorder, Pressure. Es un disco rebondito para mí. Rápidamente, y para entender también, el fenómeno de Criminal está asociado a su líder, que es Anton Reisenegger, que todos los metaleros lo ubican. Él es el que comandó Pentagram, que es efectivamente una banda muy importante en el mundo del metal a nivel mundial. Con unos demos, logró influir mucho en otras bandas importantes. Entonces, él después de ese proyecto, claro, hace otro proyecto de Follow, y después arma Criminal pensando también, bebiendo de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el metal. Y pensando en un proyecto también para internacionalizarse más. Este disco, y lo que hace Criminal, lo que hace el Anton, es creer y apostar por un proyecto que fuera más grande. Que de alguna forma saliera de este Under también. Que fue muy criticado en su momento incluso, porque todo era muy radical también. Pero, esas críticas ahora creo que se diluyen. Este es un discazo, de verdad un discazo. Tiene 10 temas, todos buenos. Bueno, lo que hace Criminal acá es hacer un sonido que es identificable con su influencia. Uno si quiere, puede leer ahí a Sepultura, Obituari, etc. Pero, de alguna forma logra tener un sonido que uno identifica entre la voz del Anton y las composiciones. Y va a ser siempre una banda que está tratando de buscar un sonido que se deje influenciar y que sea único. Que creo que es lo que debieran hacer las bandas también. Así que todo mi respeto a Criminal, a este disco, de verdad me gusta mucho. Como a mucha gente, debe ser mi favorito de Criminal. Aunque creo que tiene una discografía donde no hay discos malos. En general, en todos los discos podemos encontrar algo, podemos ir viendo una evolución musical. En esa época, la formación era Anton Rezhenegger, Rodrigo Contreras, las guitarras, Cueto en el bajo y Vallejos en la batería. Es una banda muy rabiosa también, que yo creo que por eso es importante. Y para mí es una banda importante porque yo en esa época, en el 94, yo recién estaba empezando a escuchar música en mi adolescencia. Y es de las primeras bandas de metal que yo escuché. Las bandas que me empezaron a interesar a mí en los 90 cuando empecé a escuchar era, claro, Slayer, Pantera y Criminal. Criminal sonó en la radio en esa época, sonaba en la radio, entonces era súper motivador saber que había una banda chilena de estas características. Entonces, efectivamente, es una de las bandas que a mí me llevó hacia el metal más extremo además. Porque yo siempre igual fui más death y trash, que es justamente lo que hace Criminal. También un buen ejemplo, así como Tiro de Gracia, de gente que hizo su disco y justo aparece BMG con Culebra y toma Criminal. Y eso ayuda a que Criminal tenga cierta rotación en radio, pero llegue en TV también. Criminal tuvo tres videoclips de sus singles con este disco que rotaron en TV. Entonces, esta difusión ayudó y vendieron en Japón, harto también. Y bueno, para Criminal, obviamente que este es un disco importante, le hizo dar un salto que después le hizo dar otro salto con el siguiente disco. Y así, hasta que se internacionalizaron ya de verdad, digamos. Bueno, ya no sé si se pueden encontrar el vinilo. Sé que hubo una revisión, sí, hace poco, hace unos años, del CD. Así que se puede encontrar el CD ahora. Pero les quería recomendar, y ya para terminar, este libro también que salió de Criminal, que se llama Los primeros 10 años, 1991 al 2001. Que es su primera etapa, principalmente acá en Chile, con sus tres primeros discos, el Victimizer, el Dead Soul y el Cáncer. Y bueno, este es un libro más que nada de fotos, de registro fotográfico, sobre todo cuando estaban más jóvenes, de principios de los 90. Pero también hay relatos de los mismos integrantes, de la gente que trabajó con ellos, periodistas, gente de alguna forma que vio el fenómeno de Criminal y que lo cuenta ya sea con anécdotas o con cierto cariño o con un criterio quizás más historiográfico. Lo que hace entender también la importancia y lo difícil que también es hacer música en Chile. Como que a nadie le ha salido fácil. Incluso una banda que yo considero una banda grande como Criminal. Claro, igual al final comían pan con queso. Un bonito trabajo de Pez Espiral. Esto salió, si no me equivoco, el 2023. Así que lo recomiendo también como uno de los libros de música. Y además está con muy buena calidad, de alto nivel el libro. Con buenas fotos. Espero que no haya quedado tan largo el video. Pero eso sería lo que es 1994. Haré uno entonces para 1984 de Discos Chilenos. A ver qué aparece ahí, qué cosas les puede interesar. Y lo invito también a revisar las revisiones anteriores de los otros, del 2004 y 2014. Eso sería, yo soy Lucho y esto fue Botella del Mar. ¡Suscríbete al canal!